Pasionaria, derribado el busto de Dolores Ibarruri en Rivas Bacia Madrid, el país. Según han explicado fuentes municipales, la policía local recibió el viernes, sobre las 1945, la llamada de un vecino que avisaba de que un joven se encontraba frente a la estatua con intención agresiva. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron que el busto, de grandes dimensiones y que se sostenía sobre una peana, estaba en el suelo. Avisaron a los servicios de mantenimiento municipal, pero la pieza estaba dañada y no pudieron volverla a instalar. Por ello, se decidió retirar el busto de la Pasionaria, obra del escultor boliviano Gonzalo Sánchez Mendizabal. Para repararlo y devolverlo a su sitio. No es el primer incidente que rodea al busto de la dirigente comunista en Rivas. En 2012 fue robado en su ubicación de la avenida Covivar tras haber estado siete años instalada en ese emplazamiento. Este acto vandálico se produce precisamente cuando el Partido Comunista de Madrid conmemora en el Cementerio Civil de la Almudena el 30 aniversario del fallecimiento de la Pasionaria, que fue secretaria general del PCE desde 1942 a 1960. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!